Muy buenas tardes querido pueblo ecuatoriano empecemos y atención porque varios jóvenes de la Universidad de Espíritu Santo despedazaron verbalmente al candidato social cristiano Jean Topic cuando le preguntaron temas referentes a economía y al fenómeno del niño no supo qué responder evadió todas las preguntas y en resumen el único tema el cual hizo énfasis es la seguridad del país en resumen Topic a decir de los propios estudiantes resultó ser un cabeza hueca que quiere llegar al poder y no para gobernar él debido a que simplemente no sabe dónde está parado o quizás aspira a servirle como marioneta a Nebot ni cuando le preguntaron sobre cómo financiaría la construcción y mantenimiento y mejorar el control de las cárceles que mencionó pudo responder y dijo que eso podemos dejarlo para después un economista que no sabe de economía es triste aún así ensució esos puntos destacables con comentarios desatinados una actitud que para muchos fue desubicada llegando un momento a preguntar si el aumento del consumo de coca era un fenómeno del país o de la universidad el caballo ganador de Nebot resultó ser un burrito al cual hay que mandarlo de regreso a las clases de economía y eso no es todo hasta sus propios simpatizantes se están revelando en su contra a continuación escuchen a los jóvenes universitarios y la paliza verbal que le dieron al candidato de Nebot recuerden que la verdad nos hará libres y si te va a tocar dar el discurso con las lluvias encima lo repito esto es un tema de enfoque o sea les pregunté que sobre qué querían hablar entonces el tema es que no logramos cerrar un tema y sacan otros temas que uno tiene que ser disciplinado en qué temas oye está bien ser menso pero por qué llegar al abuso por qué ese afán de romper récord igual te pasó no cabe duda de quién va a ser el campeón de los menso ya he visto que tu plan de trabajo obviamente pues se centra en la seguridad del país yo creo que tú bajo tu currículum pues eres una persona que está apta sin embargo hay más problemas que se presentan uno de ellos es por ejemplo ahora que el mercado hablando en economía no tiene un precio fijo en base a las verduras hortalizas y frutas un problema así como tú lo resolverías porque por ejemplo el día de hoy la caja de banano puede costar 12 11 dólares mañana puede costar 6 y quizá luego puede costar 20 esto es un problema grave obviamente porque para el pueblo ecuatoriano que nosotros compramos pues nuestras propias verduras y todo eso cambia quizás para muchos que si pueden costear lo dicen bueno son 12 dólares mañana son 14 no pasa nada pero para otros 12 14 dólares si representa un cambio qué alternativa o qué solución presentarías tú para resolver este problema ya a ver le propongo lo siguiente hagámoslo de votación elijamos un problema que tiene el ecuador entre todos la mayoría y trabajemos ese problema pero ahí tienes un problema justo esta mañana porque a ver yo estoy de economía y eso es un tema súper interesante de cómo el libre mercado falla en la provisión de insumos básicos por ejemplo alimentación porque tienes la especulación tienes el arbitrage y cómo eso hace que un mercado que debería ser perfectamente competitivo no cumpla con necesidades del día a día pero tal vez esto es un específico lo lanzo cuáles creen que dentro de los temas más grandes aquí mencionamos educación salud seguridad y empleo cuál quieren tratar está así está así está así